Sigue la alegría No sé qué tiene mi corazón, se siente enamorada No sé qué tiene mi corazón, se siente enamorada Los besos que me diste, no puedo como olvidarlo Los besos que me diste, no puedo como olvidarlo Y yo me pregunto qué me pasó, nací para tanta amarelo Y yo me pregunto qué me pasó, nací para tanta amarelo Yo nací para en amarelo Yo nací para en amarelo Yo nací para en amarelo Así es cuando habla el corazón Enamorado Si o no mal ¿Tú qué dices, Nancy Saavedra? Nos vamos por Guachinga, Guaral Y bailando con producciones musicales que no beban Mamita linda, yo te presento Y él será tu yerno Mamita linda, yo te presento Y él será tu yerno Mamita, dale la mano No te pongas tan celosa Mamita, dale la mano No te pongas tan celosa Nos amaremos toda la vida Él es mi pareja Tendremos hijos con Chinito Que será muy lindo Nos amaremos toda la vida Él es mi pareja Tendremos hijos con Chinito Que será muy lindo Con cariño Para la linda parecita Filomena Lizarre Y que baile, que baile Vamos ahí Delfina Lizarre Para Eli, Reina, César y Nilton Bailando, 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 bailando Bailando, bailando, bailando Y nos vamos a Huarcas Guillermo Te opino Manuel García Arriba, arriba, arriba La alegría Y que siga, que siga, que siga Que siga Mari Balboa Con los súper talentosos del requinto ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso, eso, eso, eso sí! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Así! Y nos vamos A bailar en Apurímac Cusco Arequipa Puno Y todo el sur del Perú ¡Así! ¡Así! ¡Aí! ¡Así! ¡Aí! 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 ¡Aí!